Música Música Tengo miedo de tu vida Ya no quiero bailar conmigo Música Música Cariño y ternura Colonias y besos Que te prometidas Quisiera morir Me agarraba tus pechos Mi amor es tan grande Tan sincero y sentido Tu vida, tu vida, tu vida Acabo por tirarte Música 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 Que no pueda Remindir Tengo miedo